Los vendedores ambulantes cuando no les conviene salir a hacer sus ventas, pues no salen. Entonces ahorita es cuando salen y abundan. Por eso es que la gente no lo nota, que abunda mucho de los vendedores ambulantes. Pero hasta la fecha no se ha dado ningún permiso de insular. Por decir, es muy difícil decir cuánto dura, pero son permisos que muchas veces personas de aquí, de municipios, nos piden o personas que dores o lo que sea para ayudar a esa propia gente. Pero son muy pocos y aparte son muy reducidos. Aparte que hay tolerados que tienen muchos años ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!